Nosotros estamos defendiendo el derecho de seis millones y medio de ciudadanas y ciudadanos que en todas las regiones del país tomaron la decisión de respaldar la opción electoral que representa Movimiento Ciudadano. En Jalisco ganamos por 186 mil 220 votos de diferencia. En Guadalajara también Movimiento Ciudadano obtuvo el triunfo con nuestra compañera y amiga Verónica Delgadillo. Vamos a estar demostrando que este movimiento es la esperanza que viene para el futuro de México. Vamos a estar sobre representados con talento, con causas, con ideas, con mística. Vamos a ser la fuerza naranja de Movimiento Ciudadano porque vamos a tener dos personas con una notable trayectoria y calidad humana coordinando los trabajos de nuestras bancadas. La nueva opción tiene nombre y está representada por el pueblo y es Movimiento Ciudadano.